¿Qué es la Cámara de Diputados? En total son 24, también comienzan sus cargos a partir del 10 de diciembre Y 11 gobernadores en total Estamos hablando, primero, provincia de Buenos Aires Así se juega realmente una competencia importante Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, San Juan, San Luis Y también la provincia de Santa Cruz Bueno, por supuesto, a prestar atención porque cada una de esas provincias Que eligen gobernadores también harán lo propio con diputados provinciales Senadores provinciales, intendentes, concejales A seguir muy de cerca el tema de los intendentes en el Conurano Bonaerén Sí, grandes peleas Exactamente Más allá de los datos de todas las provincias Que van a tener que hacer un recuento, lógicamente, todo federal Hay que tener en cuenta que Buenos Aires, como siempre decimos Capital Federal, Córdoba y Santa Fe son Los cuatro distritos con más cantidad de porcentaje de padrón electoral Los que más votos le pueden llegar a brindar a cada uno de los candidatos Así que son los cuatro focos más interesantes en saber Cómo se va a suscitar, cómo se va a llevar a cabo los resultados De un escrutinio por lo menos parcial a lo largo de toda la noche del día de hoy Bueno, sabemos que la veda para emitir datos a boca de urna Es hasta las nueve de la noche Tres horas después de cerrado los comicios, cerrada la elección Pero ya están trascendiendo algunas No nos hacemos eco Pero lo que sí dan cuenta es de si habrá o no Balotage Finalmente que será el próximo 22 de noviembre Si es que lo hay Sería la primera vez en la historia argentina Presidencial argentina Que se llega a una elección de Balotage Recordemos que la última fue en el 2003 Cuando finalmente se baja Carlos Menem Y no llega a la elección de segunda vuelta Junto a Néstor Kirchner en el año 2003 Que finalmente es ungido como presidente de la nación Hubo otra donde también se bajó Balvin en el año 73 No le hizo lugar a la segunda vuelta Y quedó Héctor Cámpora Pero te decía Bueno, hoy es una elección más que importante Hay algunos bocas de urna que están dando cuenta De que es una elección muy muy justa Si alguno de los candidatos sacara el 45% De los votos no hay Definitivamente no hay 45,01 ya ganaste No hay segunda vuelta Exacto Si alguno saca entre 44.9 y 40 Y tiene 10 puntos de diferencia Con el siguiente tampoco hay segunda vuelta A tener en cuenta que muchos habló del voto en blanco El voto en blanco es un voto válido emitido Pero no positivo No entra en el recuento La torta se achica porque el voto en blanco Al no contarse sale de la torta El porcentaje eleva a todos los candidatos A todas las fórmulas las eleva Pero lógicamente terminará beneficiando A quien primero consiga el puesto Después también nos queda por hablar Pero más o menos ya les contamos Que el balance que hay a nivel nacional Hasta ahora en este año 2015 Donde ya se suscitaron varias elecciones Es positivo para el Frente para la Victoria De varias provincias Llámese Salta Llámese por ejemplo Tierra del Fuego Bueno Córdoba no es el caso Perdón Mendoza no es el caso Porque Córdoba tenemos aquí a Juan Schiaretti Pero el panorama en general Para que tengan en cuenta un poco Es favorable al Frente para la Victoria